¿Cuánto vale una empresa? Vamos a ver hoy. Primero, fórmulas e interpretaciones. Segundo, paso a paso un Excel. Y tercero, un modelo para descargar. Hola, queridos estudiantes de finanzas e inversiones. Empezamos hoy con dos métodos, tal vez los más conocidos, para evaluar empresas. El de flujos descontados, Discounted Cash Flow, y el valor económico agregado, el EVA, Economic Value Added. Primero, para los dos métodos necesitamos determinar cuál es el NOPAT y cuál es el capital. Es decir, estos dos son los inputs más importantes de los estados financieros. ¿Cuánto capital vamos a tener invertido en el negocio? Por ejemplo, ¿qué máquinas vamos a comprar? ¿Activos que vamos a necesitar? La lista de todo lo que necesitamos, ese es el capital. Y por otro lado, ¿qué ganancia esperamos obtener con ese capital? NOPAT, Net Operating Profit, sería la ganancia de la operación. Con lo cual, ahí tenemos un resumen de los dos grandes estados financieros. Del balance, tomamos el capital. Del estado de resultados, la ganancia de la operación después de impuestos o NOPAT, Net Operating Profit After Tax. Estos dos inputs son los que usamos tanto para la evaluación con EVA como para la evaluación con flujos descontados. Empecemos ahora evaluando con EVA. Vamos a necesitar, por un lado, determinar cuál es la rentabilidad del capital, el ROIC, Return on Invested Capital. Lo hacemos comparando cuánto ganamos dividido cuánto invertimos. Si tenemos, por ejemplo, 500 invertidos y vamos a ganar 100, bueno, eso es un 20%. Si tengo 100 invertidos y voy a ganar 30, es un 30% sobre la inversión. Este es el ROIC, luego lo vamos a comparar con el WAC, que sería el costo de oportunidad del capital. Es decir, una rentabilidad. Pero es la rentabilidad de otros negocios, no del mío, sino de otros negocios. Si lo que rinde el capital es superior a su costo de oportunidad, vamos a estar creando valor económico. De otro modo, estamos destruyendo valor. El valor económico agregado, o EVA, es la comparación entre cuánto rinde el capital y cuánto cuesta. Es decir, ROIC menos WAC. Y eso magnificado con la cantidad de capital que tiene el negocio. Entonces, una vez que calculamos el EVA año por año, vamos a saber si este es un negocio que nos enriquece o que nos empobrece. Al calcular el valor de la empresa, descontamos el EVA a valor presente, agregamos el capital inicial, y ahí tenemos una estimación de cuánto vale este negocio. Si quieren más detalles sobre el EVA, les preparo otro video sobre el tema. Ahora tenemos un valor para la empresa, 750. Este negocio empieza con 500 de capital. Quiere decir que, si estas proyecciones se cumplen, esperamos enriquecernos con el negocio. Va a ser un negocio rentable. Vamos al segundo método. Discounted Cashflow, flujos descontados. Para este método, el valor de la empresa es simplemente todo el dinero que la empresa va a generar en el futuro. Eso es. Entonces, hay que proyectarlo y sumarlo previamente descontado a valor presente. ¿Cómo hacemos el cálculo? Arrancamos con los mismos dos inputs que teníamos al principio. Todo el estado de resultados está resumido en la ganancia de la operación, en el NOPAT. Y todo el balance está resumido en la lista de los activos que vamos a necesitar, el capital. Entonces, de acuerdo a cuánto ha invertido en capital y cuánto esperamos ganar NOPAT, eso determina, por un lado, la rentabilidad, el ROIC. Pero, por otro lado, determina también el flujo de caja. El ROIC es NOPAT dividido capital, en tanto que el flujo de caja es NOPAT menos la variación de capital. Son dos números muy similares, dos caras de la misma moneda, y por eso podemos valorar la empresa con los dos métodos y llegar al mismo resultado. Si la empresa, por ejemplo, tiene 500 de capital invertido y va a necesitar 525, quiere decir que tiene que invertir 25. Ahora, restando lo que la empresa gana, NOPAT, menos lo que invierte, inversión neta, si sobra dinero, ese es un flujo de caja libre. Warren Buffett lo llamaría Owner Earnings, porque son las ganancias del propietario, las ganancias que nos podemos llevar, que podemos retirar de la compañía, sin afectar su crecimiento. Entonces, eso es en definitiva lo que nos va a enriquecer. Después de haber puesto capital y haber hecho las proyecciones, estamos proyectando cuánto vamos a ganar, le quitamos lo que vamos a reinvertir en el negocio, traemos todo a valor presente y ese es el valor de la empresa. No es más que una idea súper intuitiva que nos invita a pensar que si un negocio no va a generar dinero, no vale para nosotros. Eso no es una inversión. Un negocio que no proyectamos que genere dinero, no es una inversión, es una donación. Bueno, en este caso entonces, descontamos, sumamos, si quieren ver fórmulas de valor presente, luego les pongo también un video sobre el tema. Y ahí tenemos el valor de la empresa con discounted cash flow. Por supuesto, coinciden, el valor de la empresa con flujos descontados o con EVA es exactamente igual. Esta empresa invierte inicialmente 500 en capital, que van a ir creciendo al 5% cada año. Entonces, vamos a hacer una proyección tomando los 500 que hemos puesto hoy, que pueden ser máquinas activos de cualquier tipo, que se usen en la operación, y los vamos a hacer crecer al 5%, es decir, 500 por 1 más el 5% cada año. Le vamos sumando un 5% más. Lo mismo con las ganancias. Esta empresa ha proyectado determinadas ganancias que también crecen, en este caso, al 5%. Entonces, el cálculo de la rentabilidad, o ROIC, el Return on Invested Capital, compara cuánto gano en OPAT dividido cuánto dinero tengo invertido, capital. Aquí vemos entonces que esta empresa siempre está proyectando tener una ganancia constante, tener una cantidad de capital constante, solo cubre la depreciación, y por lo tanto la rentabilidad es constante, 20%. Lo que estamos estimando es ver cuánto esperamos que rinda nuestro negocio, el ROIC, comparado con otros negocios de similar riesgo. Por supuesto, queremos que nuestra rentabilidad sea más alta. Si aquí el ROIC, que es un 20% cada año, supera el WAC, quiere decir que tenemos una ventaja competitiva, que estamos haciendo algo distinto a la competencia, y por lo tanto nuestro negocio es más rentable. Este va a ser un negocio que nos enriquezca, que agregue valor económico. Vamos a ver cuánto podemos esperar, por encima del capital que tenemos hoy, cuánto podemos esperar enriquecernos con este negocio. Para eso calculamos el EVA, el valor económico agregado. Tomamos la diferencia entre ROIC y WAC, es decir, cuánto rinde el capital, cuánto cuesta, y lo magnificamos con el tamaño del negocio, la cantidad de capital que hay invertido. Entonces así tenemos el EVA de cada año. Aquí va creciendo. Si bien la rentabilidad de este negocio es constante, no hemos logrado mejorar la rentabilidad, por lo menos no lo estamos proyectando, pero sí estamos haciendo algo muy importante, que es el negocio está creciendo, cada vez es un negocio con mayor capital, y lo estamos haciendo manteniendo esa rentabilidad. Algo que es difícil de hacer, por supuesto. ¿Cómo descotamos el EVA a valor presente? Vamos a calcular los factores de descuento. 1 dividido 1 más el WAC, o tasa de descuento, elevado al número de periodo correspondiente. Entonces, para el primer periodo, 1 dividido 1 más el WAC elevado a la 1. Eso nos da un valor de .87. ¿Qué significa? Que cualquier cantidad de dinero que estemos esperando recibir dentro de un año, para nosotros hoy vale el 87%. Para el año 2, hacemos lo mismo. 1 dividido 1 más el WAC elevado al cuadrado, en este caso. Y obtenemos un valor menor que el anterior. El factor de descuento, por supuesto, va cayendo año a año, reflejando un poco que si vamos a recibir dinero dentro de mucho tiempo, eso tiene un valor cada vez más pequeño para nosotros. Bueno, eso es el factor de descuento haciéndose cada vez menor. Hasta llegar a 0, que significa decir, bueno, si yo recibo dinero dentro de 100 años, no tiene valor para mí hoy. Lo he multiplicado por 0 y, bueno, no tiene valor. Multiplicamos cada EVA por su factor de descuento, sumamos todo, sumamos el capital de inicial y tenemos un valor para la empresa. Este es el valor agregado. La suma de todo el EVA es el valor agregado, es cuánto nos vamos a enriquecer. Por supuesto, eso agregado al capital inicial es a lo que venderíamos la empresa hoy. El siguiente método, discounted cash flow. En este método, la empresa vale la suma de todo el flujo futuro que va a generar. Entonces, calculamos año a año, en este caso, un flujo de caja libre. Ya no el EVA, sino un flujo de caja libre. ¿Qué va a hacer? No part menos inversión neta. Calculamos la inversión neta comparando cuánto capital vamos a necesitar el año que viene, que es la lista de máquinas o de activos, menos los que tenemos hoy. Si vamos a necesitar 525 y tenemos 500, hay que invertir 25. Proyectamos eso para toda la vida de la empresa, para todo el futuro, y tenemos las inversiones que vamos a ir haciendo. Que como esta empresa crece, las inversiones son positivas. Si fueran 0, sería una empresa que cubre solamente la depreciación. Nopat menos inversión neta nos muestra cuánto gana la empresa menos cuánto invierte. La diferencia es lo que sobra. Se llama flujo de caja libre. No es cualquier flujo de caja, es un flujo de caja libre. Buffett lo llama owner earnings. Son mis ganancias en definitiva, las del propietario. Es lo que yo puedo ir llevándome y lo que en definitiva me enriquece. Al flujo libre lo tenemos que descontar también a valor presente. Lo multiplicamos por el factor de descuento. Y entonces en este caso vamos a reconocer un valor menor para cada uno de esos flujos. Descontamos así todos los flujos, sumamos, y bueno, el resultado es el valor de la empresa por discounted cash flow. Con esto hemos terminado un modelo de evaluación simple, pero que contiene los dos grandes métodos, EVA y discounted cash flow, y también su equivalencia. ¿Cómo pueden completarlo? No, tomen las dos primeras líneas, el Nopat y el Capital, y de ahí para arriba pueden proyectar los estados financieros de cada una de sus empresas con mucho detalle, con el detalle que quieran, siempre que lleguen a determinar cuál es la ganancia de la operación que esperan, Nopat, y la lista de los activos que necesitan para ese negocio, Capital. Les dejamos un modelo para descargar. Aquí este mismo Excel lo pueden descargar al fin. Al fin puse los Excel.